Traigo un amor aferrado y lo traería hasta que muera Lo llevaré bien guardado en medio del pensamiento Traigo un amor aferrado y lo traería hasta que muera Lo llevaré bien guardado en medio del pensamiento Si no quieres que lo traiga, si no quieres que la quiera Si no quieres que me quiera, ponle ventanas al viento Porque el amor que nos damos es un amor a la larga Y por el viento sabemos lo que la amo y me ama Si no quieres que la nombre, y si no quieres que el viento Lleve nuestros pensamientos, entonces ponle ventanas Ponle ventanas al viento Si es que quieres que la olvide Si tú quieres que la deje Ponle ventanas al viento Si no quieres que la mire Hay para la raza los arqueños, Durango, compadre Y esto es la cumbre norteña Porque el amor que nos damos es un amor a la larga Y por el viento sabemos lo que la amo y me ama Si no quieres que la llamo y me ama Si no quieres que la nombre, y si no quieres que el viento Lleve nuestros pensamientos, entonces ponle ventanas Ponle ventanas Ponle ventanas al viento Si es que quieres que la olvide Si tú quieres que la deje Ponle ventanas al viento Si no quieres que la deje Si no quieres que la mire